Hola descubridores, hoy os vamos a enseñar una práctica que aprendimos en el sur de Corea. Se llama Pingsuang, que significa nadar. Es una práctica muy fácil que la aprendimos en una comunidad coreana. La práctica se realiza 30 minutos al día, o por la mañana o por la noche. Realizaremos 10 minutos, descanso, 10 minutos y descanso. Nosotros vamos a hacer un vídeo de 5 minutos. Estamos en plena época del coronavirus, entonces vamos a realizar ejercicios en casa. Esta práctica del swimming es muy fácil para realizarla en casa y da muchos beneficios. Ahora, platiquemos todos juntos. Ahora, concentrémonos y empezaremos la sesión. Sus pies a la anchura de los hombros. Los pies mirando hacia delante. Ponga tanto a tu espalda, como si tuvieras un hilo que saliera de tu cabeza. Alarga hacia arriba. Pelvis neutra. Ahora, platiquemos todos juntos. Ahora, concentrémonos y empezaremos la sesión. Concentrémonos sobre todo en la postura. Aprieta el abdominal y flexiona las rocillas. Cerramos los ojos y sonreimos. Relájate. Respiremos con la nariz. Estamos en rato. Muy bien. Completamente relajados. Ahora, abrimos los ojos. Poco a poco. Sentan. Levanta los dos brazos a la altura de los hombros. Hombro, codo y dedo en la misma línea. Ahora, dejaremos caer los brazos. Muy bien. Preparados. Ya. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos. Relajadamente, pero a ritmo. Cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco. En la quinta repetición, flexionamos las rodillas con un doble balanceo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Mantén tus rodillas flexionadas y relajadas mientras hacemos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Concéntrate en seguir el ritmo. Relaja tu mente. Concéntrate en el swing. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Respira por la nariz y suelta por la boca. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Inténtete relajado y sonríe. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Mientras más ratonaves, más beneficio lo que entras. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Pone un poco de tensión en los brazos, pero no lo subas más que los hombros. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Nada es por ti. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Expulsa la mala energía. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Respira con naturalidad. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Mueve los brazos como si fuera el pérdulo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. La práctica del swimming mejora la circulación de la sangre. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Balancea los brazos lo máximo posible hacia atrás, pero sin cruzar. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Concéntrate en la respiración. Lleva el aire a tu abdominal. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. El pin swipe está creado de una manera simple y fácil. Un, dos, tres, cuatro, cinco. El mejor momento para practicarlo es antes de ir a la cama o después de levantarte. La práctica diaria ayuda en el insomnio, los constipados y los dolores de espalda. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Pin swipe significa no pensar en nada. La energía circulará por todo tu cuerpo y te sentirás mejor. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta que nuestros brazos estén en paralelo con nuestro cuerpo. Ahora cerramos los ojos y suelta. Relájate. Concéntrate en tu respiración. Coge aire con la nariz y suéltalo por la boca. Nota cómo fluye la energía por tu cuerpo. Abre lentamente los ojos y sonríe.